Vamos a ver hoy cómo funciona Talkbox. Talkbox es una página de videoconferencias o de videomensajes que tiene yo creo que aplicaciones interesantes para el mundo de la educación y sobre todo para el de la enseñanza de idiomas. Bien, la página es www.talkbox.com Vamos ahí y como en todas estas hay que registrarse y abrir una cuenta. Yo ya lo he hecho, entonces estoy aquí en mi propia cuenta. Y entre las posibilidades varias que tenemos la que a nosotros nos interesa es sobre todo esta, enviar un vídeo mensaje. Bien, si clickeamos aquí se pone en movimiento nuestra web y si clickeamos aquí le podemos empezar a grabar. Probando, probando. Estamos aquí haciendo pruebas. Fijaros que tenemos aquí 10 minutos para grabar. Entonces le damos al stop. Podemos escuchar si lo que... Bien, parece que puede estar bien. Y aquí podemos enviárselo a nuestros alumnos. Introducimos las, como se dice, las direcciones email separadas por una coma. Y también podemos añadir un pequeño mensaje, ¿no? Y pues le clickeamos aquí al send y estaría enviado. Bien, los alumnos van a recibir eso en sus direcciones de correo. Y ellos pueden responder, ¿no? A este mensaje que hemos enviado. El mensaje nuestro puede ser, pues, las instrucciones de la actividad que tienen que realizar. O un modelo, un ejemplo de lo que ellos tienen que hacer. Creo que es interesante como posibilidad para que puedan hacer, pues, un documento audio y vídeo, ¿no? También, ¿no? En casa lo pueden repetir varias veces. Se pueden escuchar hasta que estén contentos con la toma final y enviarlo. Y luego, pues, se puede ver en clase y utilizar esos documentos como, bueno, otras posibilidades para continuar la conversación. Eso es todo. Talkboss.com. Videoconferencias. Un sitio, yo creo, que muy interesante. Chao.